Entre cerros, caídas de agua y un cielo azul, se encuentra el Jicotepec Hotel Casa Blanca. Un lugar donde haremos que tu estancia sea un verdadero placer y confort para tu descanso. Déjate consentir con el encanto y tradición de nuestras 40 habitaciones de lujo. Sencillas, dobles y triples, con la modernidad y calidez de nuestras instalaciones y servicio a la habitación. Servicio de alberca, spa y gimnasio. Área de juegos infantiles y salón de eventos. Bienvenido al lugar ideal, Hotel Casa Blanca.